Siento tu frío. Reza porque sea el fin de nuestro encuentro. Eso no puede ser ya. Sub-Zero, el antiguo campeón. Sigo en plena forma, congelado. Sub-Zero, el antiguo campeón. Nos encontramos de nuevo. Me alegrará ganar otra vez. Acepto tu reto. Sub-Zero, el antiguo campeón. Fatalidad. Nos encontramos de nuevo. Me alegrará ganar otra vez. Acepto tu reto. Fatalidad. Congenaré tu alma. Sub-Zero, el antiguo campeón. Sub-Zero. Juegas con la muerte. Pues a jugar. No puedes llenar. Sub-Zero, el antiguo campeón. Kano. Mi electrodoméstico favorito. Voy a congelarte la boca primero. Sub-Zero. Sheldon. no puedes ganar. Sub-Zero, el antiguo campeón. Sub-Zero, el antiguo campeón. Volvemos a encontrarnos. Que no. La última vez me congelaste. Que mal que decidieras debetirte. No puedes ganar Sub-Zero wins No me reconoces Estaba a punto de preguntarte lo mismo Tu muerte es necesaria No puedes ganar Sub-Zero wins Sub-Zero wins Sub-Zero wins